Ana se ha sentido desde pequeña alguien especial para Dios. Le busca constantemente y quiere respuestas. A través de la enfermedad, un canal de luz se abrirá para ella y los ángeles aparecerán en su vida. Poco a poco comenzarán a dictarle mensajes y a darle instrucciones para cumplir con su misión en la Tierra. Crear milagros en la vida de los demás a través de la lectura de esta guía bendecida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!